Ya estamos de regreso amigos aquí a Voces Ciudadanas y bueno pues el América está en la final, no puede ser, por favor que se escuche fuerte porque es que es que es magnífico, miren vamos a obtener ya el campeonato número 12 y aparte contra un equipo porque han de saber que el presidente de esta empresa de KW le va a los tigres y bueno pues va a estar bueno. Te mandaron saludos de hecho ahorita saliendo que alguien que te hizo una apuesta creo que se tuvo que ir, que la perdió obviamente. Claro contra los Pumas, pero seremos campeones, seremos campeones, no tenemos por ahí aquello que nos hace sentirnos fuerte porque, digo, tú cómo ves la final mi querido. Hacernos sentir fuerte. Sí, a qué te refieres con eso, explícanos. Una sorpresa, estoy viendo si producción está lista. Yo creo que es una de las finales más aburridas que viene, no por el América, por los tigres, porque todo el mundo está criticando a los tigres porque juega a nada, con la esperanza de irse un 0-0, eso es lo que yo escuché y lo que he escuchado. Yo creo que tigres tiene posibilidades de ganar, pero al América, a pesar de los problemas que tiene, que dicen que hay, porque a nadie le consta, creo yo que el América podría salir con un resultado favorable en Monterrey, porque juegan primero allá en Nuevo León, un 0-0 y aquí gana 1-0. Y no lo voy a la América, me cae en gordo. Me encanta escuchar que cada quien se inventa sus opiniones. Pero yo he dicho que la América gana y gana y va caminando y bueno, ya les digo que es el próximo miércoles que estemos aquí. Verán que la América es su doceavo campeonato. No puede estar en contra de los hechos, o sea, los hechos marcan que la América hizo un buen partido de ida en la semifinal y pues de local también luchó, ¿no? No se dio el gol, no estoy en contra, pero también vamos a recordar que el Cruz Azul está jugando o va a jugar en Marruecos en el Mundial de Clubes. Guau. Oigan, y es un programa en vivo, mire, la sorpresa que nos tiene Ana Karen ahí, es que no puede ser, lo sacas así, o sea, todo el mundo te vio. Nadie se ha dado cuenta hasta que tú justo lo acabas de mencionar, está una sorpresa. O sea, eso es para que agarres uno y se lo pongas a Luis, que está en contra de los tigres, en la boquita, para que todos aquellos que no le van a los tigres, pues, callen. No, claro, no se le ha dado cuenta. Tienen que guardar silencio. No, porque se me corre el maquillaje. Para eso era, no te lo debiste. No, yo no. ¿Qué tal? No estoy haciendo nada. Pero viste mi acción, fue rapidísimo. No, sí, no, bueno. La cámara fue más rápida que yo, lástima. Lo vamos a poner aquí un poco de adorno, pero ahorita nos lo llevamos. Pues, era para eso. Y yo les aconsejo todo a aquella persona que no le vaya a los tigres. No tiene que hacer nada en esta final. Aquellos de los pumas, los antiamericanistas, tienen que guardar silencio. Los que le van a los tigres, nos vemos en el estadio. Los americanistas a festejar este campeonato número 12. Y bueno, pues, al ratito tengo una sorpresa para ustedes. Fue esperada. Yo ya quiero saber a quién va a ser tan personal el mensaje. Así es, así es. Yo creo que podemos apostar unos esquites. ¿Unos esquites? No, algo más, unos esquites. Ojo, yo estoy de acuerdo que la América va a ganar, pero no me gustaría que ganara. Yo le voy a los tigres. ¿Tú eres de los tigres de toda la vida? No. No apuesto contigo. Continuamos, señores. Pero vamos a algo importante. Soy regio. Hay que, ayer fue la comida, la cena de Navidad. Sí, padrísimo. Con todo este gran equipo de KW. Estuvo padrísimo. Nos ganamos nuestros premios. Nuestros kits. Y muy emotiva. Y aparte, lo mejor, pues, estar conviviendo con todos, platicando. Es un gran equipo. Miren, a mí, si me preguntaran qué significa esta empresa para un servidor, me gustó mucho cuando decían, ahora que murió Chespirito, decía él que el barril es como un espacio que quisiera todo niño tener. Entonces, no sé si vean a veces un espacio en donde está uno a gusto. Como ir a un lugar donde llegas, hay tranquilidad, hay muy buena vibra. Eso es un lugar especial donde uno se siente muy alegre, con muy buenos amigos. Y eso es lo que se vive aquí en KW y ayer en la cena que estuvimos platicando. Un saludo a todos. Agradecidos con el presidente de esta empresa, con su familia, Mario Saldívar, con el director Joel. Zarco, gracias, gracias por todo, por hacer posible, pues, esto, que es importante para las intenciones y tener un contenido positivo. ¿Cómo ha hablado el día de hoy? Sí, ya acabamos de hablar. A ver, adelante. Vamos con las efemérides, mi querido Luis Daniel. Así es, pues, vamos a recordar que un día como hoy, pero de 1990, uno de los más grandes escritores que ha dado este país, Octavio Paz, recibió el Premio Nobel de Literatura. Tipazo, Octavio Paz, hace poco falleció, ha sido reconocido en vida y post-mortem, o después de su muerte. Este, sin duda alguna, es uno de los más grandes autores que ha tenido este país. Sí, por supuesto. Así es, incluso hay este, reconocimientos, y si no me falla la memoria, voy a criticar a alguien, no, mejor no critico a nadie. No, mejor no, aquí no se trata de criticar, caray, es adviento. Sí, mejor no critico a nadie, porque también puede salir perjudicial para nosotros en general. Yo voy a criticar sobre el conocimiento de X persona, que no voy a decir a nadie. Para que lo trae aquí, pero ahorratelo, Luis Daniel. Oye, pero eso está bien malo, ¿eh? Yo lo critico mucho a los amigos, a la esposa, a los compañeros, cuando dicen, oye, tengo algo que decirte, y de repente, bueno, no, ya no, no puedo. Eso es pésimo. Bueno, lo dejamos para otra ocasión, ¿no? Para otra ocasión. Y bueno, para el día de mañana... Gran escritor, gran escritor, leer Octavio Paz es un deleite y creo que es algo muy significativo. Sí, aparte fue una persona representativa, ¿no? Dentro del ámbito, no nada más de la literatura, sino en términos generales, cultural. Es alguien reconocido internacionalmente, fue reconocido internacionalmente. Y bueno, para el día de mañana vamos a tener presente algo, un evento yo creo que histórico para lo que fue la población en la época de los 1800, porque el 11 de diciembre de 1881, la Ciudad de México, las más importantes calles de la Ciudad de México, contaron con alumbrado público. Muy bien. O sea, imagínate una época en la que andabas con la velita y de repente ver un farol sin vela, ¿no? O sea, que la electricidad, o sea, la maravilla de la gente. Hoy para nosotros es muy común, es farol sin vela. Sí, claro, ya ni nos sorprendemos. Bueno, pero te acuerdas de... Ahí el cuate... Inicias con todo. Yo he leído, yo he leído el cuate que andaba en la calle y que gritaba las doce y sereno, andaba con su velita. ¿Las qué? Las doce, es que ella es de Sonora. Ella no sabe, hace muchos años había una persona, se dice, que andaba en la noche gritando las doce y sereno, o sea, daba la hora y andaba... Ah, las doce. Doce. Ah, doce. Pero imagínate la maravilla que ha sido para aquellas personas ver la luz, ¿no? Sí, bueno, con las luces se puede hacer muchísimo, con los alumbrados, ahí tienes hoy en Navidad esta avenida de los militares, bueno, la verdad es un espectáculo, no conozco muchas partes del mundo, pero les puedo decir que yo no he visto algo, sí hay algunos países, pero yo, por ejemplo, Chicago, Nueva York, que se da por ser espectacular, no he visto algo parecido, o sea, sí es algo impresionante lo que ponen aquí en Sedena, ingenieros militares, alumbran de una manera, eso es para llevar a la familia y disfrutar todo ese paso, y bueno, ahora ya venden que los esquites, que los globos, que la foto, no puede faltar, lleven a sus hijos, lo vamos a comentar más adelante. Dato curioso, Luis Daniel. Dato curioso, bueno, pues, fíjate que me llamó mucho la atención, alguna ocasión vimos en la calle con otro compañero de trabajo, que las mujeres causan mucha, o llevan mucha la atención cuando usan tacones altos, resulta que hay un estudio de una universidad de Francia que dice que una mujer usando tacones altos puede soltar un guante, un pañuelo, una moneda, y tiene 50% de posibilidades más altas en que cualquier hombre se agache a recoger lo que haya te dado la mujer, en comparación con una mujer que no usa tacones. ¿Qué discriminación? Ahí te va, si esa dices que es discriminación, ahí te va. Si hay un estudio, ese mismo estudio concluye que una mujer que te realiza una encuesta a ti como hombre que use tacones altos, a ti te va a llamar más la atención pararte, aunque no te interese la encuesta, con tal de atender a esa persona que usa tacones altos, a contrario que si usara tacones bajos o no usara tacones, tú te sigues derecho y no la pelas. ¿Qué tal, eh? Por eso, niñas, hay que usar unos taconzotes. Como dicen, no anden cantuda, pónganse sus zapatos altos y ya la hizo. Y ya la hizo, claro. Y ya va a hacer más atención y todo. Y bueno, también el estudio concluye que las mujeres que usan tacones altos tienen más probabilidades de que un hombre se les acerque a cortejarlas. No, bueno. ¿Qué tal? A partir de mañana todas con zapato alto. Solo mujeres, Juan Luis, eh, no, no, no nos va a llegar aquí con una sorpresa. No, 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 para nada, digo, no quiero que, no necesito atención. Que te acortejen. Pero bueno, sí es un dato, yo creo que el inconsciente, el lenguaje corporal. Sí, claro. Exacto. Pero bueno, el caballero sí tiene zapatos. El que es caballero es caballero chaparra o alta, ¿no? Así es. Sí, bueno, pero ahí está el estudio, eh. Muy buen dato, mi querido Luis, a ver cómo reaccionan. Tú vienes de zapato alto. Sí, no se me ven, pero aquí los trae. Aquí Mel trae zapato bajo, entonces que no se te caiga nadie porque nadie te va a... Que no se te caiga nadie, pues ¿a quién trae que se le va a caer? Que no se le caiga nada. Ah, nadie, había entendido nadie. Vienen con todo, eh, vienen con todo. Hoy, ya vienen que desayunaron payasos todos y bueno, me traen de bajada. No, de su vida. De su vida. Muy bien, Luis Daniel, gracias. 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 Muy importante, dato curioso. Gracias. Y a ver qué... Y a ver qué les puedo ofrecer. ¿Qué nos vas a decir? Hoy es un tema sumamente importante. Sumamente importante. Los niños de la calle. Bueno, reflexionando sobre este tema, me puse a pensar, hay un pasaje, más adelante se los daré, que dice, ser como niños para entrar al reino de los cielos. Yo me puse a pensar en estos niños de la calle que muchas veces viven en condiciones, pues la verdad, muy marginadas, con mucha violencia, con mucha soledad, mucho sufrimiento interior. ¿Y qué les queda a estos niños? O sea, ¿cómo pueden salir adelante a pesar de que tienen esta vida tan dura, que a lo mejor la mayoría son huérfanos, o que tienen unos papás que ni económica ni emocionalmente pueden darles el apoyo que necesita cualquiera de estos niños? Pero, bueno, esto me lleva a mí a pensar que toda persona tiene algún sufrimiento en su vida. Nadie se puede librar de esto. ¿Y por qué Dios nos dice ser como niños para entrar al reino de los cielos? Porque los niños no se quedan en el problema, no se fijan en el dolor en sí, sino en cómo pueden salir de ello. Y cómo, a pesar de la situación dura, pues pueden salir adelante y ofrecer esa sonrisa. Yo creo que eso es justo lo que Dios quiere. Pues ofrecerles esa sonrisa a pesar, hace un momento hablábamos del tráfico, ofrecer esa sonrisa a pesar del momento duro que tienen. Entonces yo me quedaría con esto, ser como niños y ser como niños como sencillos, amorosos, ¿no? Brindar eso interior que tenemos y qué es eso interior, pues depende de nosotros. Puede ser o muy bueno o muy malo. Así es, así es. Y lo decíamos bien y, bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, una reflexión para animarnos. Fíjense que luego decir hay que estar alegres, hay que estar contentos. Es difícil. Pudiera haber gente que diga, bueno, es que no te está sucediendo esto. Claro. O ustedes porque se pueden ir a hablar inglés a Canadá. Pero la verdad es que sí necesitamos ver que es posible, ¿no? Y que a veces tomándonos de la ayuda de Dios, tomándonos de alguna fuerza espiritual que nos ayude a salir adelante. O sea, la gente que está en depresión, la gente que tiene un grave problema, créanme que tiene esperanza, que eso es lo más valioso. Claro. Y yo creo también, pues ahora como mexicanos, el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, es algo muy nuestro. Sí, la Virgen ha tenido muchas apariciones alrededor del mundo, pero qué impresión que en México con nosotros se quiso quedar físicamente. Aquí está. Aquí está, claro. Muy bien. Ana Karen, regresamos. ¿Te quedas con Ana Karen o no? No. ¿Tú? Yo, sí. Ok, regresamos con Ana Karen. No se vaya, niños de la calle, un súper invitado. Continuamos.